Gustavo Velázquez les da la bienvenida a Contacto Deportivo. Bueno, una nueva conversación, el Proyecto Gol, después de culminar la faena matutina de la selección, ¿cómo te manejas cuando va la cuenta regresiva cada vez más corta, en este caso circulando en martes y con el partido ahí tan interesante y que capta mucha la atención, expectativa de la gente contra Costa Rica? ¿Cómo te va? Bueno, gracias por tenerme. Tranquilo, emocionado, confío en el trabajo que ha hecho, confío en el trabajo que me ha hecho aquí. Por algo tengo la confianza del cuerpo técnico y del técnico, pero creo que esto es de todos los días ganarse su lugar, tengo que seguir trabajando. Sí, el partido es viernes, pero nos quedan tres entrenos para aprovechar eso y dar el máximo en lo que pueda y ojalá, si me toca jugar, hacerlo bien. Y dentro de algo muy importante, Nicolás, ¿cómo te está yendo directamente con Pelayas? Porque también cada quien incluso, ahí está Omar Pelayas justamente preguntando del que es el preparador de arqueros, alguna faceta de metodología distinta a lo que venías trabajando tanto en tu equipo como en el anterior en selección. Sí, mira, cada entrenador de porteros tiene lo suyo, tiene su modo de trabajar. Nos acoplamos a él desde el día uno, sabemos lo que pide, pide mucha exigencia y rapidez y es lo que estamos tratando de hacer y tratar que cada pelota sea como la última. En lo personal, ¿ya te has ocupado de ver algo de las características de quienes potencialmente van a ser tus rivales o ya les comenzó a tocar algo del rival a Marine? Sí, creo que nos ha dicho que veamos videos, que veamos mañas y cosas que repiten muchas veces en los partidos para poder ya saberlas y así evitar situaciones de peligro. Y también metodología de trabajo muy distinta a la de Walter, a la que ya le comenzaste a conocer a Marine. Sí, también creo que a Marine piensa mucho en el orden táctico y cómo tienen que estar para las líneas y eso es lo que estamos trabajando, eso es lo que estamos corrigiendo y creo que día a día se está mejorando. ¿Te representa emoción, expectativa? ¿Qué sentimiento te depara tener esa gran oportunidad ante tu gente, en este caso el público guatemalteco y ante los chicos? Primero, emoción, creo que sí está, pero alegría, quiero hacerlo de la mejor manera, quiero disfrutar del partido y que nunca se me olvide. Desde luego, ¿qué hay como dentro de los grandes recuerdos de tu historia? Sí, ahorita creo que no hay nada mejor que vestir la camiseta de la selección y ahorita puede ser que se me dé la oportunidad y estoy listo y estoy contento por hacerlo. Como aquella frase, listo, presto y dispuesto. Exacto. Y ya cerrando la charla que aquí como siempre nos acompaña, está todavía de pesa, porque le empataron a los rojos a José Pablo, algo muy importante. ¿Alguna parte de tu familia va al estadio habitualmente o en este tipo de partidos si crees que tengas acompañamiento de tu familia más cercana? Sí, ellos siempre que juegas están ahí, están presentes, están ahí para apoyar y la verdad que, aunque no lo puede haber a veces, pero sé y siento que están ahí y eso me motiva también a hacer las cosas bien, ¿verdad? Sentir la vibra que es saber que alguien que te quiere o en el caso de tus papás que te aman, como se dice el término, y de repente la novia también está en la terminología del amor, ¿verdad? Eso es reconfortante. Sí, siempre están ahí, siempre están apoyando en las buenas y en las malas, así que es lo importante y pase lo que pase, seguirán ahí y eso es lo que quiero, esa estabilidad emocional que uno necesita para estar en un deporte que es tan duro, que hay altos y bajos, pero ellos siempre te mantienen en la cima y te mantienen surrándote y haciendo las cosas bien. Bueno, que todo te salga bien, porque yéndole bien a Nicolás George Hengen, pues se le va bien al arquero de la representación futbolística. Y ahí es que bueno que estás en plena sonrisa, así al natural. Oye, y vamos a platicar aquí con el 6 de Antigua. Yo creo que, y se lo dije al auditorio y al teleauditorio, pues el premio era tu regularidad. Había pasado la anterior etapa sin ese tipo de ocasiones y ahora pues estás aquí, como le decía yo a Nico, pues me imagino listo, presto y dispuesto. Claro, sí, este, muy contento, la verdad, alegre de volver a la selección. Es un privilegio poder estar aquí y pues como usted lo acaba de decir, ya dispuestos y atentos para lo que se requiera. Un pequeño paréntesis, ¿cómo calificas el buen momento de tu equipo? Porque ahora fue por horas y un día líder, pero está ahí cerquita del nuevo puntero, que por cierto fue el que les llegó a vencer a él pensativo. Sí, este, la verdad hemos venido de menos a más. Obviamente cuando el profe llegó con muy pocos días para comenzar el torneo y de a poco pues se va viendo la mano de él, del sistema de juego, implementando las cosas que él quiere y el equipo lo va asimilando de buena forma. Y por ende pues hemos ido escalando en la tabla de posiciones. Ahora estamos, como usted lo acaba de decir, segundos a un punto de Malacatán, que por ahí se dé lo directo que nos llevó a ganar a casa, pues es el que nos tiene en segunda posición. ¿Y cómo calificas o que lo conoces de buen tiempo en esta parte que ya le han ido poco a poco dando la oportunidad a uno de los chicos que viene de abajo como Ardón? Bien, Ardón desde el torneo pasado que el profe Mauricio lo hizo debutar, pues se miraba la gana de él y la calidad que tiene, tiene un gran futuro. Es un muchacho que está comenzando y pues el profe ahora le está vendiendo esa confianza y creo que es importante para uno el poder comenzar joven y que tenga esa confianza y haciendo bien las cosas y que te mantengan la regularidad, la titularidad. Creo que es muy difícil que alguien lo pueda hacer y él pues se lo ha ganado a partido tras partido y por eso está demostrando la clase de jugador que es. ¿Y cómo tomó tu gente en San Luis y demás y toda la gente jalapaneca la convocatoria y la posibilidad realmente incluso también de jugar? Bien, mucha gente alegre, la verdad me llamó, me escribieron amigos, familiares que siempre están pendientes de mí, contentos de que estén en tu selección y más sin embargo creo que también van a hacer el viaje algunos a ver el partido, que también me siguen desde que comencé a jugar y siempre están contentos cuando tengo un logro objetivo, cuando se logra un objetivo bueno y ahora pues que estoy en selección, la verdad que mucha gente se puso contenta al igual que mi persona. Y hablando de eso, decir que me siguen, poneme de tus tres seguidores más, tu mamá, tu novia, tu señora, como sea, tu estatus, ¿quiénes son los que pones en primera fila y como que fuera un podio en uno, dos y tres? Pues las que siempre están es mi mamá, mi mamá siempre está en los partidos, por ahí mi papá por su trabajo pues le cuesta un poco, pero siempre que hay partidos importantes siempre viene también, mi mamá, mis hermanas y mis hermanos siempre están, ellos siempre han estado en los partidos importantes, en casi todos los partidos, mi mamá cuando no está en San Luis y está acá siempre va al estadio Antigua, siempre me está apoyando y ahora pues que se viene este tipo de partido con selección, obviamente ya me hablaron para las entradas y todo eso y son muchos en la casa. ¿Cuántos son ustedes? Somos siete, cinco hijos y mis papás. Familia numerosa. Y realmente yo también se lo pregunté a Nico, me imagino que siente algo especial, sabiendo que en las gradas está la gente que está con uno siempre. Sí, yo creo que son un pilar muy importante para uno, para esta profesión, creo que pues uno deja muchas cosas por la familia, deja de asistir a actividades, fiestas, cumpleaños, etcétera, etcétera, y ellos también pues el apoyo que le brindan a uno también es muy importante, son un pilar muy importante, el que puedan estar ahí también es, es esa motivación que uno necesita para poder salir adelante. Y al momento de producir la charla, a pocas horas de presentar el nuevo Takuchi de selección, de repente te agarran uno de los modelos. Pues no nos han dicho nada sobre ello, pero la verdad que contento también porque se va a implementar la nueva indumentaria, es algo también que lo exhorta a uno y lo motiva para dar ese plus que tiene que dar de más dentro del terreno de juego. Creo que el que te traten bien, como futbolista, como se debe, también que uno solo se preocupe para hacer lo de uno dentro de la cancha, es importante y el que pueda ver esta actividad, que presente el nuevo uniforme, es importante también. Y ya hablando de lo futbolístico, le está pidiendo, me imagino, porque le gusta mucho eso, o son de sus prioridades, orden, orden y orden, en el caso de Amarini, y luego Dinamismo en las salidas, a la hora de tener la pelota. Sí, desde el primer día que vino, o que venimos todos, y tuvimos la charla con él, hizo mucho énfasis en eso y lo sigue haciendo, el orden, el orden táctico es muy importante, y también por ende, las estadísticas que él mostró, también de los partidos pasados, hemos encajado muchos goles en contra, por ahí el equipo, entonces él quiere un equipo más ordenado, más sólido, y a la hora de recuperar la pelota, pues ser explosivos, tenemos jugadores rápidos y habilidosos, en los que podemos hacerle daño, entonces él pues está viendo, sabe las virtudes, y la capacidad de cada uno de nosotros, y las quiere explotar de esa forma. ¿Y ya de lo que se ha venido enseñando, ya van avanzados, consideradas en la sincronización, y la mecanización de los movimientos? Sí, este, ya son más días de trabajo, otro entrenamiento más, y de a poco pues, nos vamos entendiendo mejor, el sistema de juego del profe, la idea que él quiere, conociendo a los compañeros, porque obviamente no jugamos en los mismos clubes, con algunos ya hemos compartido equipos, pero con otros no, entonces también hay que irlos conociendo, y hay que tener esa comunicación de vida, para un encuentro de una magnitud tan alta, como el que se viene. Y lo último, ¿ya comenzaste a ver por tu cuenta, o más lo que les alimenta a Marini, de las características básicas de los rivales? Sí, el profe de la semana pasada, nos habló algo, esta semana otra vez, tuve también la dicha, de poder ver el encuentro de León contra Veracruz, y pues ver por ahí el juego de Campbell, pues obviamente uno ya sabe también, que es un jugador habilidoso y rápido, y por ahí más los videos que ellos nos van a implementar, también nos va a ayudar mucho. Bueno, muy amable, y que tengas buen descanso, todavía hay faena de la tarde, y luego el tacuche no. Así que, acá en el campo de entrenamiento de selección, gracias a José Carlos Pinto, y antes a Nicolás George Hagen, es una parte, porque vamos a incluir también una charla, con el técnico de selección, una nueva charla, para ver qué nos cuenta, entre la primera, que estaba recién desempacado, como se dice, y eso que avance dentro de la semana, donde el viernes estará Costa Rica. Bueno, la 56ª charla con Marín y Beatriz, nos presentamos, ya van varias. Buen ambiente en el grupo, cómo está aquello de amalgamar, de lo que usted requiere, de cómo lo han recibido, etcétera. ¿Qué tal? Bien, creo que vamos tomando los conceptos, no hay mucho tiempo, Gustavo, son prácticamente cuatro sesiones de entreno, de esta semana, donde ya ultimamos detalles, y pues la idea la vamos tomando el grupo, yo quiero reconocer la buena aceptación, la buena asimilación del grupo, en ir asimilando los conceptos que nosotros queremos, para el partido del día viernes, creo que se está sumado al entusiasmo de ellos, la buena actitud, para hacer las cosas bien, y bueno, ahí vamos, cambiamos un poco la metodología, para ser un poquito más directos, más concentrados, en lo que realmente se requiere por el tiempo, pero igual no ponemos pretextos, creemos y sentimos que podemos hacer un buen partido, y hemos trabajado para eso. Algo muy importante a la hora de la charla, ya le confirmaron al 100% el juego con Nicaragua, porque parece que había diferencia, de ellos querer jugar miércoles, y está fecha 26 que es martes, ya está todo confirmado. Pues está ese problemita, porque el miércoles ya no es fecha FIFA, ya incluso hay jornada en la Liga Nacional, si no estoy mal, algunos partidos, en el caso de Guadalupe ya van a jugar, se van a jugar miércoles con Petapa, y bueno, considero yo el tema de analizar bien, qué tanto se puede llegar a un acuerdo, entre las dos federaciones, a mí me han dicho que ya en un 80% está la confirmación, en un 80-90, pero el 20 es Daniel Ortega, entonces estaremos al pendiente y esperando. ¿Y hasta cuándo lo da usted como razonable, que le digan sí o no? Yo creo que tiene que ser antes del juego de Costa Rica, para uno tomar en cuenta la planificación también, yo la verdad ahorita soy honesto, estoy concentrado en el juego del viernes, vamos paso a paso, me interesa sacar bien ese de alguna manera, sí, si son los dos encuentros, me interesa sacarlos bien, pero vamos paso a paso con el de Costa Rica primero, al final se nos toma en cuenta para estos dos partidos, si queremos hacerlo bien, si es solo uno, pues mucha mala responsabilidad de hacerlo bien en ese único partido. Está viendo a esta altura, volviendo al tema específico futbolístico, la competitividad por los puestos entre el grupo, o sea, para ponerse la difícil a usted, aunque tenga en el fondo, cada técnico ya tiene más o menos una idea de base de quién es por él. Sí, exacto, más o menos, nosotros ya tenemos la idea de lo que queremos, con los jugadores, claro que hay una competencia sana en algunas posiciones que no hemos definido, son tres, cuatro, y que bueno, yo creo que el día de mañana ya que hagamos un poquito de fútbol, miraremos ciertas cosas, y ya tomaremos en cuenta. ¿Piensa así como boceto jugar con un punta y un media, como más o menos el boceto de la gente de ataque? Porque me decía incluso la mañana de hoy a nivel de radio, que si se podía nacionalizar, o ya se nacionalizó Camiani y Félix, porque hace rato que está acá y es un hombre gol, y acá Danilo es el que más ha llevado la batuta en los goles, pero en resultados recientes en fogueos acá mismo con la U y con Aurora, el gol no apareció. Sí, nos ha costado que el gol llegue, padecemos realmente, porque Danilo es más es un punta, más de moverse mucho al espacio, no es un jugador que pivotee tanto, y no tenemos ese tipo de jugadores, a nivel nacional ahorita, en este momento, salvo el Flaco Martínez, que está lesionado, y bueno, creo que hay que adaptarse a los jugadores que uno tiene, y en base a eso, más trataremos de buscar el juego con tres puntas rápidos, que se muevan mucho entre líneas, y que ataquen el espacio, que ataquen mucho el espacio por la velocidad, porque eso sí lo tienen, gente como Vargas, como Danilo, como Martínez, son jugadores tal vez que no aguanten bien la pelota de espaldas al arco contrario, pero sí son jugadores que hacen muy buenas diagonales, y se mueven bien al espacio, y apostaremos más para eso. En la parte defensiva, que ha sido por los números, una especie de talón de Aquiles, ahí recibiendo siete y tres, eso ya se están haciendo los ajustes, y encaminados los mismos. Sí, sí, es algo que nosotros, desde que venimos, hablamos con el grupo, que había que cambiar, un equipo se arma de atrás para hacia adelante, lo primero es asegurar atrás, un equipo que reciba muchos goles, no puede aspirar a sacar buenos resultados, es mucho más difícil, y más si, como dice usted, nos está costando hacerlos, o no tenemos mucha definición, o no llegamos bien al arco, creo yo que debemos tomar muy en cuenta, el poder asegurar el arco, y tratar de mantener un cero, que es importante, y de ahí de pensar en el arco rival, cambiar un poquito eso, hemos recibido mucho gol, y hay que estar más concentrados, y atentos a todo lo que sea. Yo una de las charlas, que hemos producido en esta misma serie, le decía por ejemplo a Nico Hengue, que es de los más jovencitos, y que da la impresión que va a ser su arquero, de que enfrente tendrá una figura, pero que no tiene cuatro manos, o cinco pies, o tres pies, son jugadores que han destacado, se le han juntado los factores, empezando por su calidad, pero va a ser realmente, ceros humanos contra ceros humanos, unos vestidos de blanco, de azul, y los otros de tricolor. Sí, yo he hablado con el grupo eso, y lo importante que es la mentalidad, de no sentirnos inferiores a nadie, no solo en el ámbito del fútbol, sino en la vida misma, para poder triunfar, y destacar, y lograr los objetivos, lo primero es, quitarse el complejo de inferioridad, ese miedo, y como bien lo decía usted, sabemos la experiencia, y la calidad, de algunos jugadores costarricenses, pero creo que yo, creo yo que, haciendo un buen trabajo como equipo, teniendo mucha actitud, y creyendo en las condiciones, individuales que tienen nuestros jugadores, también podemos hacerles un partido, de tú a tú, y hacerles un buen juego, complicarlos, es algo que hemos hablado mucho con el grupo, que tenemos que mentalizarnos en eso. Para usted significa, Marvin y Marini, algo especial, tener su absoluto debut contra ellos. Sí, nosotros nos preparamos allá, y tenemos muchos amigos, y sí es especial, pero, y cosas de la vida te llevan a esto, y bueno, ojalá, esperamos hacerlo bien, tenemos mucha confianza en poder hacerlo. ¿Ustedes están por estrenar Takuchi de Selección? ¿Ya tienen preparado el de la tercera concurrencia, de la cena de los campeones? Ya estamos ya listos. Y, de lo que fue su equipo, aprovechemos un poquito, así como medio relax, que debe ganar el gol, que vayan los tres puntos. Sí, complicado el partido, porque el rival hizo, un buen, planteamiento, pienso yo, acorde a sus necesidades, equipos como San Arate, o que están en esa zona, peleando el descenso, están a la expectativa, de ir a sacar puntos, no importa cómo, a las canchas rivales, de sumar, hicieron un buen planteamiento defensivo, muy ordenados, y manejando los tiempos, no nos permitieron darle ritmo al encuentro, y cuando se lo dimos, siempre nos lo bajaron, sacando la pelota, o con alguna, alguna desesperación, que nosotros caíamos, cometiendo faltas, y se volvía a parar el juego, fue muy así, no tuvo el ritmo, que nosotros hubiéramos querido, generamos, y lamentablemente, no llegaba ese gol, y, y gracias a Dios, para, para seguir, creo yo, soñando con una clasificación, llegó ese gol, que nos permite mantenernos, en la lucha, por la clasificación. Ahora que acabo de ver pasar, a su preparador físico, que es el único importado, de Guastatoya, el único importado, y Ticota, y no, y de Riveto, y Gilda al Pastel, los niveles físicos, no están tan disímiles, a la hora, de que los evaluó. No, no, estamos bien, el nivel de hidratación, muy bueno, el nivel físico, muy bueno, no ha habido mucho tiempo, para hacer pruebas específicas, en el tema físico, también, solo son cuatro sesiones, pero creo que vamos bien, el grupo ha ido asimilando, las cosas de buena manera, y eso es importante, y sobre todo, del buen trabajo, que creo yo, que han venido haciendo, en sus clubes, hay gente que está pasando, un buen momento, que va a ayudar bastante también. Y al margen de los jugadores, de su equipo, que están acá, que los conocen, quien les resultó, ser el más alegre, de los que está conociendo, un poquito más acá. Este Galindo, es una persona, que siempre trata de convivir, con todos, es así, es bueno siempre, tener ese tipo de jugadores, en el grupo, para mantener una buena armonía. Bueno, y así se termina sonriendo, esperamos que al cerrar el viernes, esté igual, Don Marvin Amarini, y a todos, un gusto saludarlo, y muchas gracias por la charla. Gracias. ¡Suscríbete al canal!